... Decirles que para mí es una satisfacción enorme poder estar aquí hoy presentando la cuarta edición de este programa Mayores de Cine, que es aquel en que los mayores en un día a la semana pueden ir por un solo euro al cine. Ustedes saben que una de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid es justamente la atención a las personas mayores. Y este programa Mayores de Cine que hoy presentamos es una iniciativa que lo que quiere es ofrecer a los mayores madrileños la oportunidad de pasarlo bien, de aprovechar el tiempo libre, porque creemos que ese es uno de los mayores tesoros que se tienen cuando se es mayor, tener más tiempo libre que cuando se es joven. Y por eso nosotros creemos que es prioritario para el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solamente atender a los mayores que tienen problemas de dependencia en las residencias o con la ayuda a domicilio o como sea, sino también ofrecerles a ustedes estos programas de esparcimiento, de cultura y de entretenimiento. Y lo creemos porque ha sido un éxito rotundo en las otras ediciones. Este precio simbólico de un euro ha permitido que vengan al cine en Madrid nada menos que un millón trescientos mil mayores. Y este año me gustaría decirles que hay una novedad. Y es que hay muchas salas de la región, la mayoría, más de 500, que se han sumado a esta iniciativa. Pero este año se han sumado también las salas que tienen 3D, tres dimensiones. Y, por lo tanto, también podrán ustedes ir, que en otras ocasiones no se podía ir por un euro, a las salas de 3D. Este año 2009 la Comunidad de Madrid va a destinar a las personas mayores 615 millones de euros. Creemos que ustedes han dado mucho y que todavía les queda mucho que aportar a nuestra sociedad. Por eso les agradezco que hayan venido y les dejo. con esta película, que espero que les guste, y les deseo que participen, no solamente hoy, sino más días a partir de hoy, en este programa Mayores de Cine y que lo hagan con el mismo entusiasmo con el que lo han hecho en ediciones anteriores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.